Música ¡Aún no lo patentaron! ¡Estamos listos, cinistas! ¿Vale? Entonces, para tomando tenemos un vehículo blindado, es una coraza. ¿De acuerdo? Que el que lleva era coraza, tendrá que ir a pasear. Lo que pasa es que tienes que ir... Eso si alguien quede contigo disparando... El que lleva el escudo, podrá disparar. Es inmune, frontalmente. Si te disparan por la espalda, por la espalda... Tiene que ser de espalda. Si habéis su culo, es su culo. ¿De acuerdo? Se considera como vehículo blindado. Entonces, el vehículo blindado puede atacar desde dos puntos diferentes. Como hay que tomar esta construcción, se puede atacar desde el punto de abajo A. Entonces, todo el mundo resucitará aquí, en esa construcción. Aquí es resucitado. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, el ataque es por la parte de abajo y por la parte de aquí. Hay que tomar esta construcción. Ahora la guarnición con botiquín. Sí, o sea, por la parte de abajo y por la parte de arriba. Este edificio hay que tomar. Hay que tomarlo entero de arriba hacia abajo. Hay que limpiarlo. Acción de limpieza. ¿De acuerdo? Este. No tiene nada. Bueno, ya, pero... No tiene nada. No, pero a ver una cosa. La cosa no está gratis. Si os cuenta con botiquión aquí, en este edificio, pueden desplazar los fondos soldados por fuera. Por eso se emplea el blindado. ¿Vale? El blindado puede atacar por aquel terreno despejado, por el que viene de abajo. ¿Qué mal estamos ya tomando? A ver. Un blindado. El equipo blindado hay más gente, ¿no? Aquí está. No, hay un tanque. Entonces, todo el mundo ataca. El tanque, pues, hay que ver. Si te lo ponen abajo... Segundo. Yo no soy jefe. Es tu oportunidad de desplazar. Que la leche. Simplemente procura que no te apunte en el culo, nada más. ¿Dónde sale por entrar una leche? Vale. El vehículo blindado lo máximo que puede entrar es en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Digamos que coge... Y ya está. Luego pones el escudo y ya se ha saltado más, ¿no? Nada. Pues el escudo se queda ahí estando en ti. ¿De acuerdo? Esto parece, tío, que te has tirado del torneo y te quedas sin ahí. ¿Vale? De acuerdo. Entonces, dos defensores. Las mismas reglas que antes. Contamos con botiquín. Leído leve. Brazadete azul. Leído grave. Brazadete naranja. Vais cojeando. ¿De acuerdo? Todos... ¿Eh? O sea, si a ti te matan, pues yo puedo coje... Venga, pum. Sanitaria. ¿De acuerdo? Hablamos sanitaria. Ya está. Los vivos pueden acercarse a los muertos. No cabe decir que hacemos mal efecto ponerlo delante. La familia lo quiere íntegro al muerto. ¿Dudas? Tiempo para la partida son 30 minutos. Según el simulador, el brindado llega. Según el simulador, ¿qué? Según el simulador, ¿qué? Según el simulador, el brindado llega a la parte del sótano. Ah, vale. Pero no, 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 no. Me la dolen a tu cabeza. Ah, vale. Ya había ahora, sí. ¿Vale? Entonces, las proporciones. Lo suyo sería ver seis personajes. ¿Cuántos somos? Un momento. Yo no juego, yo filmaré. Tú filmarás. Vale. ¿Cuántos somos? El avance de pintar. Me he dado la cuenta. Es una tarjeta. Vale. ¿Ocho? ¿Cuántos son? Esos son los tres. Tres. ¿Quién más que defiende? Venga, va, los suaves. Venga, va, los suaves. Venga, los suaves. Venga, los suaves. Tú defiendes, ven. ¿Quién más? Ataque. O sea, abajo. O si vienen con el escudo levantado, voy a meterles desde delante. Mira, al final no me ha hecho. Porque tú no puedes subir las escaleras. No va a ver. Las últimas escaleras tengo que subir el pifle aquí delante o dejárselo a la ticha. Abo y una mano. Abo y una mano. ¿La segunda escalera? ¿Alguien de aquí tiene radio, capelleros? Yo. Yo le voy a ir acá, capaña. Bueno, nosotros nos pasamos a... ...es que tenemos en agua. No, no, no. Vamos a morir jóvenes. No, no, no. Tenemos una cosa que ellos no tienen. ¿Qué? El factor suerte. Venga, tú puedes. Mira, aquí es muy estrecho. No, no, no. 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 Una vez voy a detener el tubo de precisión. Ojo que hay gente aquí, ¿eh? No, no. Está guiando. Vamos a dar el susto. No sé si lo están disparando. y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te dispara a dos? ¡Más humana! Aquí, allí, el macho se batirían demasiado las bolas. Se desvían a tope las bolas. Mi hermana, miradá. Miradlo antes, miradás, hostia. ¿Me estás disparando? Sí, sí. Me lo estás disparando a mí. Ah, sí, está bien. Anarcho, me estás disparando. Mi hermana también. ¡Para! ¡Eh! ¡Madre, parió! ¿No había visto el agujero? ¡Con luz! ¡Ah, maldito, parió! ¡Felico! ¡Felico! Ah, no. No había hecho verano, eh. ¡Felicidades! 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 Una vez. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Que me acabo con ellos! ¡A ver! ¡Si hinchas detrás de boas, si no te da ni una enchan boas! ¿Mira subir por aquí? No, pero esta parte no pueden pasar por ahí, ¿eh? Tampoco podían pasar por ahí. Esto aquí, este sitio es inexplicable. Aquí no hay ninguno. Que va. Este sitio me encanta, ¿eh, Condu? Ya lo has visto, le disparan 40.000. Disparan 40.000 bolas y no entran. ¿Te ha pasado bien o no? Aquí se pasa de pipa. Oye, la granada, tío. Que te lo diga, Condu, la granada. Me la paso por aquí. Puedes disparar 40 granadas igual entre una bola. Ahora me subiré ahí contigo arriba. La granada solo he sentido el ruido, porque lo que son bolas no ha entrado ni una. ¿No ha llegado ninguna? Sí, ha entrado dos o tres de colores. ¿Sí? ¿Tú has visto la granada que ha tirado? Sí. Sube, verás cuántas bolas de color hay. Ahora si volvemos a jugar, me subo y me pongo contigo arriba. Me gusta esto, ¿eh? Me pasa de mejor. Hombre, aquí te sientes más grande. No, porque ahí lo he intentado. Lo que pasa es que los que vamos a abordar me pasaban demasiado lejos. Y no hay nada en la bola. Y es que te sientes grande. No hay nada en la bola. ¡Bregos, Jair! El club está bien, pero es un engorro, ¿eh? Para según qué partidas... Yo tengo que capturar la bandera azul y la bandera roja. ¿De acuerdo? La bandera azul se encuentra en esta nave de aquí. ¿Vale? ¿De acuerdo? La nave esta de aquí. Es la de abajo del todo. La bandera roja se encuentra en un lugar de aquí. ¿Vale? Los defensores es un tiro muerto. La resurrección. Todos los muertos van aquí, que es el limbo. ¿De acuerdo? Los atacantes cuentan con una vida S y el limbo. Las reglas son las mismas. Mientras no te den fortuna... ¿Vamos a bajar aquí abajo? Sí, ahora jugaremos. Esta es una partida rápida, ¿eh? Para disparar. Hay mucha columna. O sea, es movimiento, movimiento y dispara. ¿Entiendes? No hagas un poquito a juego. Solo se puede subir una persona en esta planta de aquí. Es la única... ¿De acuerdo? ¿Todo atrolando? No sé qué decir. No sé qué decir. ¿Vale? ¿El casco se considera blindado o...? No, no, no. Es como un panzer barato. Vale, pero si voy de arriba a los cascos, se puede considerar muerto, ¿no? No, 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 no. Es un panzer barato. ¿Qué no? ¿Cuál es el panzer? ¿Cuál es el panzer? ¿Cuál es el panzer? Exactamente. Es todo el pintaje frontal y luego... ¿Cuál es la nación? ¿Cuál es la nación? ¿Cuál es la nación? ¿Cuál es la nación? Vamos a abajo. ¿Cuál es la nación? ¿Cuál es la nación? No, no. ¿Cuál es la nación? ¡Esto está para ver! No, no. No, no. No, no. No, no. No, porque es que de golpe y por razón, así que van a caer. Para otro lado también. Ya, pero es que antes no me costaba nunca. ¡Libertad! Dios, cómo pesa. Bueno, chagrote. Esto pesa mucho para la silla. ¿Aquí lo me veis? No. ¿Eh? ¿Dónde está? Qué bueno, ¿eh? El tema es... Caulfrago, joder. Entonces el tema es procurar que tenemos cobertura. Si somos un grupo de trapis, pues no. No, no, no. La corrida... Pero... A ver, es una vida, ¿eh? Ya, ya, pero... O sea, te da una vida muy buena, ¿eh? Esto también hay que defenderlo. ¿Cómo? Deja de escudo, tío, que te estás cansando y metes a... Sí, pues vamos a desfogarnos un poquito. Porque... Por eso te diría que... Hay menos asesorada, pero del lado de su pueblo es muy fuerte. Te viene la alimentación media recta y ya puedes disparar. A ver... Si no, vamos un poco atentos, ¿no? Sí, tienes razón. Esto es una partida rápida. Esto es para desfogarse. ¿Sabes? Primero nos prendemos esa nave y luego esta. Vale, de acuerdo. La mayoría de gente está ahí. Es que si no... Sí, tienes razón. Meta plata. Bueno, venga, caballeros, que no nos pasan por horas. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Eh, eh. Vamos todos. Marcho. Es que aquí no vas a fumar. Miras todo el día habitacemos en el seguidor. Qué suerte, tío. No te voy a dar uno tan bonito. Si quieres fumar como yo, tú te cambias. Pero la ropa... Yo soy verde. Dripis. ¡Pam! Dripis. ¿Qué? Déjalo, déjalo, por favor. No, 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 déjalo. ¿Qué dices? No, no, no. No, nada más. Así no recarga, tío. Déjalo ya. No, no, yo tengo un problema. Cuando se ha apoyado... Luches, recuerda. A partir de esa... Unos en tres, sin problema. Para atrás. Cuando me des el toque... Porque se le tiene un trito mal. Vale, ya está. Entramos. Cuando muráis ahí, eh. El cargador no puede llenar porque no tengo 3.500 bolas. Entonces, ¿cómo te devuelvo las bolas? Porque hay cuatro... No. Granel, hombre. Hay tres puñados. ¿Eh? Hay tres puñados. Tres puñados. ¿Cómo te lo tomas? ¿Cómo te lo tomas? La puñada de tu mano. Es que no puede... Aguanta. ¿Qué? Aguanta. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Aquí está muerto! ¿Equí está? ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Toma! ¿Toma? Sí ¡Mamá! ¡Qué guay! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado? ¿Está bien la pincha? ¿Por qué ha llegado otro grupo, eh? Ha llegado otro grupo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Se ha matado? ¡Dios! ¡Ah! ¡Hos tía, pudo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hos tía, pudo! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡A ah! No, 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 no. Tenéis un R, tío. Tenéis un R. El tío ha venido en línea recta, se ha metido en la corona y luego ha pasado el brazo. Es el típico que sube al C34 y le pone la mía ante carro. ¿Está haciendo la versión de mi niño? Este, este, este tío le ha quedado la medalla. Es el típico que sube detrás y le pone la mía ante carro. Para mí la mía ante carro al tendrán. El tío no nos está quemando todos aquí a la vez. ¿Puede venir? No. Sí, pero sí. ¿Qué ha aparecido? Destructivo. Destructivo.